¡Hola, hola! Hoy os traigo una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una tarta deliciosa y súper fácil de natillas. Los ingredientes que vamos a utilizar son galletas un paquete y medio, mantequilla, leche y natillas de estas que en cualquier sitio las venden. También vamos a necesitar un molde desmoldador. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es triturar la galleta y yo me voy a ayudar con un mortero, así que vamos a ello. Pues ya he triturado unas poquitas y voy a derretir la mantequilla en el microondas, así que voy a ponerla. Le he echado una gotita de aceite y lo he restregado con una lengua para que así no se nos pegue por las paredes también. Pues ya hemos derretido la mantequilla y ahora se la vamos a añadir a la galleta triturada. Y con una cuchara lo vamos a mezclar. Pues ya lo hemos mezclado y ahora se lo vamos a añadir al molde. Y una vez aquí lo vamos a aplastar y a extender por toda la parte de abajo. Pues mirad, ya lo he extendido por toda la parte de abajo y ahora vamos a hacer más para echar en los bordes, así que voy a ello. Pues mirad, es muy fácil. Echamos una cucharadita, aplastamos y vamos subiendo. Y así vamos a hacer por todo a su alrededor. Pues mirad, ya lo he puesto por todas las paredes. Mirad. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es meterla en el congelador o en el frigo para que se enfríe. Pues ahora vamos a preparar mientras el relleno, la natilla. Vamos a coger dos sobres y vamos a añadir un litro de leche a una olla y lo vamos a poner a calentar. Y los dos sobres los vamos a disolver con un poquito de leche. Y le vamos a añadir 5 cucharadas soperas de azúcar. Una vez que la leche empiece a hervir, le vamos a añadir la mezcla. Y antes de añadírsela, la vamos a colar. Y una vez que le hayamos añadido la mezcla, no vamos a parar de mover para que no se nos pegue. Así que voy a ello. Pues ya la tengo hecha. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es añadírselo aquí, al molde. Pues ya lo he añadido. Mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar en la nevera para que se quede cuajadita. De un día para otro. Así que luego a mañana os la enseño. Pues mirad, ya está cuajadita. Y ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla. Yo voy a meter un cuchillo para que se despegue un poquito de las paredes. Y lo que voy a hacer es echar un poquito de canela por encima para decorar. Y si queremos podemos poner un par de galletitas. Pues mirad, yo ya la he desmoldado y le he echado un poquito de canela. Y aquí tengo las galletas para ahora ponerlas para decorar un poquito. Pues nada, espero que la hagáis, que como habéis visto es súper fácil y está buenísima. Y nada, si os ha gustado la receta no olvidéis de dar a me gusta, comentar y compartir y suscribiros en mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas recetas. Y activad la campanita para no perderos ninguna. Un besito que vaya bien y hasta el próximo vídeo. Y nosotros nos quedamos en casa. Chao. Gracias. 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 Gracias.